Muy buenos días, ¿qué tal? Hoy nos encontramos de nuevo acá en la ciudad de Paraná en este fin de semana donde ya pasó el torneo argentino de golf femenino así que también les vamos a estar cocinando para Isas Chichip y bueno, hoy vamos a realizar un plato que en realidad la base va a ser en una salsa de vino tinto para, bueno, mi amigo que no lo conozco, pero me mandó el mail para Adolfo Acevedo Fito firmó atrás, para Fito Acevedo le vamos a dedicar este lomo que va a ser en base de salsa de vino tinto ¿Empezamos a trabajar? Muy bien, empezamos con la sal de la vida un poquito de pimienta vamos a tener más aquí lo que es el ají molido y bueno, hoy vamos a tener de protagonista nuestros hongos cipreses ya están remojados en vino blanco vino tinto lo muestro y no lo tomo fundamental caldo hoy trabajamos cebolla ajo y el vergonzoso morrón que les dejo lo que es desecado el hongo cipres desecado 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 y presentamos nuestro protagonista que es la colita de lo que viene a ser un lomo muy bien vamos a empezar con la llorona la cebollita vamos cortando muy bien la veamos ahí vamos acá le sacamos los ojitos lo que vamos a tomar es el morrón yo ya estoy calentando a medida que vamos picando la verdura voy calentando mi sartén con la idea de que se vaya calentando todo un poquito de aceite a calentar colocamos el trozo de carne un trozalo acá mismo tenemos ahí nuestro lomillo fíjense que está sellado pero está crudo por dentro así que es fin de dejarlo ahí lo dejás separado vamos tiramos nuestras verduritas un poquito de pimentón de ají molido perdón nosotros lo que vamos a hacer es que quede ahí fíjense en cómo se está yo quiero que se vaya secando que se vaya pegando no tiene nada de jugo porque tiene que estar nuestro gran protagonista cuando escuchamos que se está secando que está crujiendo bien caliente pero echamos el vinotín muy bien ahora sí fíjense en estos honguitos van a ir acá mi salsita bueno ahí está tomando un poquito de power lo que es nos vamos dando cuenta como el hongo va alargando su jugo se está mezclando con el vinotinto a esto le vamos a agregar un poquito de caldo después y en esta misma salsa terminamos el lomo el lomo no está cocido está marcado nada más para que no salga el jugo muy bien vamos a ir agregando caldito ahora sí si la cámara lo toma de ahí ve que está punto rojo esto los franceses se morirían esto le encantaría a nosotros no lo vamos a hacer ahí para que para que cuando se empiece a cocinar se empiece a cocinar en el mismo jugo con la misma salsa de vinotinto y empieza a tomar sabor así cuando cortamos la carne no nos queda la carne digamos con sabor medio seco sino al contrario nos queda bien jugosa y con gusto al vinotinto obviamente muy bien vamos a pasar a emplatar en ese pedacito porcioncita papu y ese color de vinotinto desde el terruño que viene que a su vez está ayudado por el hongo cipre con un morroncito salió un barcito un morroncito para fito bueno nos vamos despidiendo acá al aire libre aprovechando estos días que son bastantes hermosos yo desde acá les dejo mi saludo espero que lo disfruten fito y todos a ver como hacen esa salsa de vinotinto y ante cualquier duda me pueden mandar un mail a cocina con personalidad arroba hotmail.com muchas gracias nos vemos chau chau